Queremos hacer un teatro chiquillo e interrogante, que salgan de ahí con ganas de ver otra obra de teatro. Entonces el primer encuentro se realizó en la casa de don Nicanor Parra. Y fue como me gusta a mí que sacan las cosas y como a don Roberto le gustaba bien práctico, él agarró su guitarra, empezó a tocar y empezó a decir que lo imitaran y que lo acompañaron en las cosas que estaban tocando y fue el jazz huachaca lo primero que tocaron esa tarde. Yo escribí esa obra en dos días. ¿Cuándo la escribió? Fue de esta forma, fíjese, que yo tengo un amigo, me dice, vamos a San Antonio, ¿qué anda haciendo Roberto? Me dijo, ¿por aquí? Marina, le dije, no hablo de dónde estar. Me dijo, yo estoy regentando un negocio y tengo una negra espampanante, ándate para la casa. Así empezó con la negra este. ¡Vamos a la negra este! ¡Aquí, en casa, Oñabel! ¡Tiene esta casa llena de puertas! ¡Que me hizo conocer el querer! Comenzamos en Puente Alto dentro de un plan de la compañía que era trabajar en comunes o en sectores no habituales donde generalmente no se hace teatro en lugares. Yo diría que en el Cerro Santa Lucía, después de ocho funciones en Puente Alto, ya ahí, incluso la primera función del Cerro Santa Lucía fue a mitad, digamos, de público. ¡Sí! Gracias por ver el video.